El sello que define todo lo que hago, tanto en lo personal como en lo profesional, es la elegancia. Para mí, ser una persona elegante significa liderar mi propio ser. No se trata de aparentar ni de fingir. Consiste en estar al mando de mis pensamientos, emociones y acciones con coherencia. Ser una persona elegante no tiene que ver con las cosas externas. Se trata de cómo nos comportamos, cómo reaccionamos y cómo nos desenvolvemos. No es lo que tienes, sino que es lo que eres. Para los orientales, la elegancia es el arte de estar presente tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Shibumi es una cualidad humana que identifica a las personas que han alcanzado un alto nivel de maestría interior. Paulo Coelho escribió que la elegancia no es una cualidad externa, sino una parte del alma que es visible para los demás. La elegancia abarca todos los ámbitos de la vida. La ciencia, las matemáticas, la ingeniería y la filosofía. Se considera elegante aquellos elementos que están dispuestos armoniosamente, de modo que la mente pueda abarcar sin esfuerzo el todo. En la moda, la elegancia no es un estilo, sino una forma de expresarse. Sin embargo, para algunas personas, principalmente en el occidente, consideran que la elegancia es algo superficial y lo vinculan con una pose, como con fingir o pretender, con hacer como sí. Y aunque no estoy de acuerdo, puedo entender de dónde viene una idea como esa. Yo misma, que desde pequeña he valorado la elegancia, experimenté un conflicto con el ramo de protocolo cuando estudié la carrera de Relaciones Públicas. En ese momento, me parecía que el protocolo era una formalidad falsa e innecesaria, casi discriminadora. El mismo libro del manual de Carreño, que en ese entonces todavía no había leído, me parecía obsoleto y cursi. Sin embargo, pronto me di cuenta que mi opinión no eran más que prejuicios, porque hasta ese momento no había profundizado lo suficiente en el propósito del protocolo, el para qué se había creado y cuál era su aporte a la sociedad. El protocolo consiste en normas de convivencia para ser respetuosos con los demás, mantener limpias las ciudades, no hacer ruido en exceso para no molestar a otros. Se trata de acuerdos comunes que establecen que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Estamos hablando de urbanidad, en niños, jóvenes y en adultos. Para mí la elegancia es una manera de ser y hacer las cosas. Me inspira a ser mejor, a estar despierta y saber qué puedo elegir a cada instante. De ella se desprenden los tres pilares fundamentales de mi vida. El amor, la libertad y la coherencia. El amor es la energía elemental que nos sostiene. La libertad es la capacidad de ser y dejar ser. Y para ser libres necesitamos asumir total responsabilidad de nuestra vida. La coherencia es la congruencia que existe entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. T. Harv Eker me enseñó que como haces una cosa es como haces todo. Esta es una máxima en mi vida, tanto en el ámbito personal como profesional. En mi negocio trabajo cada día para que la manera en que hacemos las cosas sea elegante. Para mí la elegancia es el cómo y a la vez es el ideal. No se trata de ser perfecta, porque como todos, yo también cometo muchos errores. En definitiva, a lo que aspiro es a estar presente a cada instante, vivir menos en el pasado y menos en el futuro. Estar aquí y ahora. Aceptar la vida sin cuestionarla, permitirme experimentar todo lo que es, agradecer la existencia, conocerme en el proceso y aportar a mi entorno con lo mejor de mí en todo lo que hago. Me encantaría saber de ti. Déjame tu comentario en este video y cuéntame, ¿cuál es tu sello? Gracias. 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 Gracias.